Bueno, llegó el momento de cine y series al Cordillera, voy a hacerle algunas preguntas a los asistentes a ver si tienen gustos parecidos, si no, si nos cuentan de series o películas que nunca hayamos visto. Vamos a ver qué nos dicen. Péguense que yo no muerdo. Bueno, entonces ahí... Película de Disney que crean que está sobrevalorada. Yo soy un amante de Disney, o sea, de verdad lo estoy pensando porque todas las sobrevaloro. Coco, o sea, a mí me gusta Coco, pero siento que está muy sobrevalorada. La Sirenita. Wally. La Sirenita. Oye, mucha gente me ha dicho eso. Sí, Frozen. ¿Y si hacemos un muñeco? Intensamente. ¿Qué? Película que todo el mundo debería ver antes de morir. Somos vecinos de una típica adolescente. No, sí, estoy de acuerdo. Me gusta mucho Hair. Intensamente 2. Yo creo que Soul. Yo y el Rey León. Son como niños. Shrek. Estaba pensando en esa también. No, sí, Shrek. ¿Pero cuál? ¿Todas o una en especial? La segunda, digo yo. Película que podría repetirte mil veces. Todas las de Lizzie Lohan. La he repetido muchas veces La La Land y Los Miserables. Kierchik Flik, como si tuviera 30 chicas pesadas, las 10 cosas que odio de ti. Alguna de Harry Potter. Uy, de acuerdo. ¿Cuál es la mejor película de Harry Potter? Digámosla al mismo tiempo. Uno, dos, tres. La tercera. La primera. Es que para mí es la primera. Una esposa de mentira de Adam Sandler. ¡Muy buena, parce! Encantada. La de... Cómo sabrá que la ama, cariño. Cómo sabrá que en verdad la ama, sí, la ama. ¿Serie de la que todo el mundo habla y dice que es muy buena y ustedes no se han visto o no les parece buena? La Casa de Papel. A mí últimamente no me gustó mucho Stranger Things. Grey's Anatomy. Élite. Élite. Game of Thrones. Ah, es cierto. Yo tengo que decir lo mismo, no puedo, yo tampoco. ¿Y qué desearías que no se hubiera terminado? Sensei. Vis a Vis. Breaking Bad. Bobo Jack Horseman. Bueno, Glee. Modern Family. Game of Thrones. Pues la mía no se ha acabado, Grey's Anatomy. No. Y yo creo que tú tienes hijos y tus hijos tienes hijos y esa serie sigue. Modern Family. Personaje favorito en 3, 2, 1, cabria. A ver, hazte el acento de Gloria ahí. I come, we are in Colombia. And with me. No. No, palio. A ti te gustan los finales, a ti te gusta cerrar ciclos. Sí, sí, de acuerdo. Solo puedo pensar en estas cosas como que nunca se acaban como padres e hijos, pues no voy a decir eso.